Ahí estás tú, en la piedra de allá, la 1. Aquí hay un estudiante que estaba ahí también. Y yo puse las fotos que... Sí, y la otra también es un estudiante. Claro. Y lo que decía la... Ponen un asterisco ahí. Y acá entre paréntesis para que sepa qué es. Y ese pedazo sí se pone con más chirito. No, ahí búsqueda. De búsqueda. Ahí. Para que sepa que lo tiene que... ¿Esto es el asterisco? Sí. Claro. Para que quede igual que acá. Ahora, por ejemplo, aquí estas cuatro fotos... Y aquí me faltan las fotos. Yo tengo material impreso. O sea, tengo un estudio de las piedras Tacita en Quilpue. Y yo puedo armar algo, sí. Ya está ahí. A lo mejor habría que poner como alguien en una biblioteca.